hola cáncer cáncer o ascendente cáncer vamos a hacer esta lectura clásica con este tarot original rider white gracias por suscribirte a mi canal cáncer ascendente cáncer gracias lo necesito me viene muy bien comentaba si te parece si no te parece la lectura viste que yo voy haciendo lecturas diferentes todo el tiempo me interesa saber a mí si a mi público le gusta si no sé si entienden cuando hablo de astrología bueno esta es una lectura de tarot nomás y vamos a hacer con este tarot original una lectura original vamos a volver a nuestras raíces como cáncer opa qué ha pasado contigo cáncer en esta cartita es una cartita de desamor no es una cartita de triángulos amorosos es una cartita de engaño es una cartita de dolor puede ser un dolor emocional puede ser un problema de salud esperemos que no toquemos madera por favor pero este bueno qué pasa con tu valoración cuando amor propio no estará metido en triángulos amorosos cáncer te habrán engañado estará engañando gente cómo es la cuestión todo el tiempo están como tirando cartitas ahí bueno porque cáncer simplemente necesitaba una ayuda de alguien no la recibió o alguien te pidió ayuda no la recibió qué pasa con las ayudas qué pasa con el dar y recibir qué pasa con tu valoración puntualmente qué pasa con cómo te pagan en el trabajo suponete no bueno vamos a ver qué tiene de bueno y de malo este dolorcito qué pasa con tu corazón hace esa actividad haces cardio porque hay modos de entrenar el corazón también que está haciendo actividades cardios correr saltar el cardio kick yo recomiendo mucho cardio kick me baja 200 cambia mí bueno a favor que tiene este dolorcito este músculo que está herido no bueno que rápidamente puede llegar a salir de la situación que te aqueja no qué tiene de malo bueno cáncer los triángulos amorosos a ver en el tema de la sociedad actual con esto de que bueno por ejemplo yo veo canjún y no que todos venden que son parejas libres no es verdad porque si vos querés ir a hablar con la pareja de otra persona otra persona no sabe que esta persona dice que es poliamorosa no o el permitido o sea mucha gente con esto de que el poliamor está de moda le miente a la pareja yo no sé hay gente que por ahí no sé no sé tiene tinder teniendo novia tenés la novia ni se enteró nunca de que le estén metiendo los cuernos por ejemplo qué pasa con esto cáncer qué pasa con esto no o sea porque realmente yo creo que la mayoría de la gente que dice poliamor y no sé qué no se termina aguantando eso es porque no están enamorados de la persona pero si te enamoras realmente la persona y te enteras que está con otra se te hace la poliamorosa no sé qué bueno esas cuestiones no porque hay una cuestión de decepción acá es una cuestión de que hubo que tomar diferentes decisiones no por ahí te interesa una persona que tiene dos o te enteras que estás vos y alguien más no si te gusta mucho la persona es súper doloroso verdad esperemos que no cáncer por ahí puede ser algo laboral también viste bueno lo que tiene un positivo esto es que rápidamente vas a salir de esta situación de dolor o de incertidumbre por ahí simplemente es una cuestión de incertidumbre no a ver como consejo bueno acción movimiento qué pasa con las amistades no porque el 6 de euros también es una carta de ayuda bueno los amigos se supone que están para ayudar en los momentos difíciles no tenés solución otra vez caballitos caballeros como cáncer caballeros caballeros si son mujer cáncer ascendente cáncer acá hay hombres no la solución y el consejo que se te da es moverte salir del estancamiento claramente son tres cartas de mucha acción de mucha velocidad tenés amigos no tenés amigos acercate hablales comunicate no qué pasa con esta ayuda que necesitas tal vez no qué pasa qué pasa tenés que comunicarte de verdad de corazón con la gente bueno a ver voy a sacar cartitas para ver quién anda dando vueltas cerca de cáncer o ascendente cáncer tenemos sagitario sagitario tenemos capricornio quien anda cerca de cáncer o ascendente cáncer sagitario capricornio pueden ser ascendente sagitario ascendente capricornio o venus capricornio no ven un sagitario porque este es el modo de amar entonces hay gente que bueno vibra de esa manera no capricornio dos veces confirmado confirmado capricornio que más algo algo de tauro tiene también esta persona fortuna mayor dice y cáncer bueno vos mismo vos misma no alguien con cosas de sagitario doblemente capricornio 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 algo de tauro y algo de cáncer no qué pasa con la fortuna porque también hay un tema con el tema de hacer plata de ganar dinero no acá hay que activar dejar de procrastinar cualquier cosa en la que estés pensando lo mismo el desamor lo mismo si no sé alguien te está haciendo sufrir de repente no alguna capricorniana capricorniano algún sagitariano no algún canceriano canceriana qué pasa con esto qué pasa con la fortuna que necesitas las amistades no movete movete todo el tiempo el tarot habla de lo mismo vamos a aclarar un poquito para ver dentro de qué término estamos hablando no esto es muy general muy general recordá que es general a veces te puede resonar más tu ascendente así que míralo también si no te resuena soltalo obviamente y olvídate de todo lo que te dije bueno como consejo acá de nuevo movete no qué pasa con tus emociones porque la reina de copas es una mujer que siente que vibra como sentimental no canceriana puede ser también o viste te interesa alguien que tiene algo de cáncer bueno esta mujer engaña bueno acá claramente hay un engaño que viene desde una mujer no claramente o si sos mujer te das cuenta que te han engañado esto la carta de la fuerza todo el tiempo la lectura habla de eso te traicionaron tus amigos te traicionó a la persona que te gusta de repente la que te gusta anda con otra no sé el que te gusta anda con otra te diste cuenta caíste de la nube que era un narcisista no sé te engañaron o sea o engañaste no hay una mujer engañada acá que sí está poniendo las manos en el león para salir adelante de este desengaño y lo vas a lograr rápidamente cáncer decretemos vas a salir rápido del desengaño vas a salir rápido del desengaño voy a salir rápido del desengaño cáncer decretalo rapidito ya acá moviendo la cola como digo yo bueno solución otra vez una señora para los cancerianos sobre todo no hay mujeres dando vueltas puede ser una puede ser la misma o pueden ser dos no o sos vos si sos mujer o otra mujer más si sos vos cáncer mujer vos estás luchando por un amor o por cortar un amor si sos mujer parece ser que te han traicionado no si sos hombre que pasa con esta mujer esta mujer ya no sé acá para mí salen velos hay una necesidad de decir las verdades rápidamente de moverse si estás muy muy alejado de alguien alguien del pasado también puede ser si estás muy alejado de alguien no hace mucho tiempo bueno hay energía de acercarse hablar todo el tiempo habla de que pasan cosas rápido de que va a pasar algo rápido de que va a pasar algo rápido de que te vas a dar cuenta de algo no sé entendés hay una mujer acá tomando una decisión por amor no hay una mujer acá tomando una decisión por amor y parece ser que hay varias personas sobre todo para los solteros que vas a elegir no alguien que tengan porque sea un poquito más intelectual más segura de sí misma más seguro de sí mismo no y apasionado sobre todo mucha energía volátil hay de todo acá cáncer che comentarme si te resuena o no a ver qué tiene de bueno esta situación de desamor de esta desengaño bueno claramente tal vez cáncer se da cuenta que el poliamor ya no le sirve después de que hizo lo que quiso o esta persona porque puede ser una lectura que sea para la otra persona la persona te interesa no acá este desamor te quita las ganas de todo entonces o el desengaño no entonces bueno se termina este ciclo este 10 de espadas mira ves es una persona apática pero que termina la situación o sea claramente acá agarrar la foto de la fuerza hace una meditación con con la carta de la fuerza te va a traer suerte te va a traer mejor fortuna vas a salir de este estancamiento decretalo acá hay cosas y personas que tenés que dejar atrás urgente esta indecisión no bueno claramente cáncer tiene que tomar otros caminos ves volver a situaciones de competencia hay mucha competencia para cáncer y esto le genera mucha desconfianza acá hay alguien igual que siente amor entonces es muy rara la lectura no sé si es para vos o para otra persona ves puede ser que cáncer suponete o si no te resuena es para la otra persona no miedos temores el desengaño en la competencia cuánta gente hay dando vueltas cáncer te hablé del poliamor al principio así que puede ser eso no acá hay alguien muy sentimental sobre todo veo mujer muy enamorada no todavía que esto le quita las ganas de hacer cosas necesitas ayuda para salir rápido de esto no bueno cortando por lo sano y activando rápidamente rápidamente no procrastines más nada cáncer hacer que tu corazón sienta si necesitas hablar con alguien sobre estas pasiones hablalo si necesitas luchar por un amor decir ciertas verdades no porque el tema del poliamor bueno tal vez te estuviste portando mal tal vez de otra persona se estuvo portando mal no hay necesidad de terminar ya con este ciclo de dolor rápidamente rápidamente cáncer ayuda necesitas ayuda o da ayuda por ahí alguien necesita tu ayuda si ves que alguien necesita tu ayuda acercate no si necesitas ayuda alguien se te va a acercar bueno cáncer espero que mi lectura te sirva y te ayude también puedes colaborar conmigo tras de cafecito del botón gracias y si querés una lectura personalizada son cinco cafecitos háblame por instagram perla.negradorada.tarot cáncer nos vemos en la próxima te mando un abrazo